Ya compadre, aquí estamos nuevamente en otro juego del recuerdo Ahora el juego que les traigo es Los Cazas Fantasmas para Atari Del 130, que es el 800 Y bueno, toda la serie de Atari De los 130 O del 800, pero no el El Atari 2000 Bueno, que no encontramos la presentación Como se dieron cuenta recién, aparecía El grito de los Cazas Fantasmas El logo, y ahora podemos cantar la canción De los Cazas Fantasmas ¿Cachai? Si sientes algo extraño En tu neighborhood ¿A quién vas a llamar? Cazas Fantasmas, ya Una wea buena que traía el Atari Que podía ser como un karaoke Bueno, juego 1984 Sacado por Activision En este caso, esta es la plataforma Para jugar en el Atari 130 o 800 y 5, ya Entonces, el objetivo del día de hoy Es terminar este videogame ¿Ya? Vamos a partir Vamos a apretar la tecla Start Del Atari Cazas Fantasmas ¿Cachai? Profesionales para Para normales Investigadores Y eliminadores ¿Estás preparado para creer? Para tener una franquicia De los Cazas Fantasmas Por favor, coloca tu nombre Ya, yo voy a ser Covelli Como siempre Covelli ¿Ya? ¿Y tú tienes una cuenta? No En ese caso Bienvenido Al nuevo negocio La nueva franquicia Del banco Te va a dar un avance De 10.000 pesos Para que te equipes ¿Ya? Entonces ya Nos vamos a poder equipar Con cuatro diferentes autos Tenemos el auto compacto 1963 Hertz Station Vago Y High Performance Les vamos a echar un vistazo Para poder comprar un auto Presiona 1, 2, 3, 4 Y O el espacio Para poder verlo Bueno, el ordenante Me preguntó Si tenía una cuenta Porque lo que pasa Es que cuando uno Ponte tú Yo jugué Lo terminé Te dan como una cuenta Al final ¿Cachai? Como un número Dicen ya Covelli Te va a mandar Un número de cuenta Que si yo vuelvo a jugar Parto con esa plata ¿Cachai? Entonces Por eso te preguntaba Si tenía un número de cuenta En este caso Yo creé una Que se llama Covelli Si terminamos el juego Con un buen saldo de dinero Lo van a poder ocupar ustedes Si es que en algún momento Se le ocurre jugar A los cazafantasmas ¿Ya? Entonces estamos revisando Los vehículos El primer vehículo Un compacto Es como un Un escarabajo Un Volkswagen ¿Ya? Cuesta 2.000 pesos El otro auto 1.963 Hertz ¿Ya? Puede llegar No hay ítem De cargo ¿Cachai? Y su máxima Velocidad 90 Este es como el Ecto 1 El auto oficial De las cazafantasmas Después tenemos Unas de este chumbago 60.000 pesos Y esta hueá Sale Corre a 110 millas por hora Finalmente tenemos Este super auto ¿Cachai? Highs performance De 15.000 pesos Que puede llegar 7 ítem de cargo Pero Y su velocidad Es de 160 millas por hora ¿Ya? Entonces nosotros Vamos a girar el 2 ¿Ya? A mi me gusta el El auto 2 A ver Presiona 1, 2, 3 o 4 Y presiona el retorno Ya El 2 quiero Y ahí está Entonces con nuestro joystick Y con nuestro dinero Que tenemos en este momento 5.200 Vamos a empezar a equiparlo Por ejemplo Esta Es para detectar fantasmas Y ahí los crates Se van disminuyendo Esto Es para poder ver Los fantasmas ¿Cachai? Porque los fantasmas Cuando los va a atrapar Como que No se ven bien Entonces con esto Los veimos claramente Este es un sensor Del Marshmallow Del Stai Puff Que es el personaje gigante Ya Después vamos al segundo menú Ya Ojo Que aquí nosotros Por ejemplo Tenemos Esta cuestión Que es como para Detener al Marshmallow gigante ¿Ya? Y nos estarían quedando A ver Ya No podemos agarrar eso Eso es como para Lo que pasa es que Las trampas Cuando nosotros Atrapemos algún fantasma Se van a llenar Entonces tenemos que Volver al cuartel A ¿Cómo se llama? A A rellenarlas ¿Cachai? Entonces con eso Nosotros no tenemos que volver En este caso No me va a alcanzar Pero en algún futuro Si Esto es para atrapar Los fantasmas En el camino Y esto es para Capturar fantasmas Ya Entonces estamos listos Y podemos partir Ya Yo soy ese símbolo Que está ahí Estoy en el cuartel De los casas fantasmas Y allá arriba Si se dan cuenta Hay un edificio en rojo Yo me voy a mover Hasta acá arriba Voy a apuntar Hacia el edificio Y voy a disparar Entonces Ahí vamos En nuestro Super Ecto 1 A capturar El primer fantasma Donde dice Cities PK Energy Cuando eso llegue A los 10.000 En realidad A los 10.000 Va a aparecer El ¿Cómo se llama? El último personaje Del juego Que sería azul Que los fantasmas Quieren invocar Para que aquí Vengan todos los fantasmas De este mundo ¿Ya? Entonces Mientras tanto Que Que los fantasmas Viajan a nuestro mundo Y se va aumentando El tiempo Como se pueden dar cuenta Lleva 54 55 O sea Un poco lento Tenemos que ir Cazando fantasmas Lo que nosotros Tenemos que hacer Es Lograr Duplicar O Sobrepasar El dinero Que el banco Nos prestó Para poder Comprar las cosas Para nuestro Nuestro auto Inclusive Incluyendo el auto Entonces Si nos prestaron 10 lucas Tenemos que Tratar de tener Unas 15 O 20 mil pesos ¿Cachai? En el bolsillo Bueno Aquí estamos Por la ciudad En este momento Tengo Tengo Debería tener Dos A ver Backpatch power Tengo Un mp trap Y tres men Left O sea Tengo A tres casas Fantasmas Que están bien Hay otra vez Un fantasma En el camino Y tengo Tengo Una ¿Cómo se llama? Una ¿Cómo se llama? Esta Esta Es para capturar Fantasma La tengo vacía ¿Cachai? Todavía no se muestra Una trampa De fantasma Disculpen Entonces tenemos Como para rato Esperando que Ahí está Aquí aparece Otro fantasma Y Como siempre Con nuestro Super casa Fantasma Tenemos que Atraparlo Esta es mi técnica ¿Cachai? Lo pongo ahí Y lo capturo Algunos lo ponen En el centro Y bueno Son técnicas diferentes Pero para mí Esa es la más La más segura Ya que tenemos Las tres trampas llenas Vamos a ir a dejar Vamos a ir a vaciarla A la ¿Cómo se llama? A nuestro super cuartel De casa fantasma Y muestran Y muestran esa pequeña Innovación Y podemos seguir Yendo a capturar Mientras tanto Podemos capturar Estos fantasmas Que están aquí En el camino Y vamos Camino para allá Nada que decir Del juego Buena música Lo gráfico Igual son más o menos Pobres En realidad Eso sí El auto Se ve bacán Creo que en el auto Se esforzaron En todos los vehículos Se esforzaron un poquito Pero igual vi Bueno yo he visto Versiones de De otras consolas Sega Master System 2 Tiene la misma Versión de este juego Pero ya Como remasterizado Se ve muy bueno O sea Se ve ordinario Pero para la época Se ve muy bacán ¿Ya? La de Comor También me gustaba Pero los casa fantasma Se veían más bonitos Y bueno Yo soy un fanático De esta película O sea Puta Me gusta Cabro chico Los casa fantasma Cuando fui a verla Al cine Bueno mi viejo Me llevo al cine A verla en ese tiempo Cuando la estrenaron Acá en Chile Y No Ha vuelto loco Pobre Ha vuelto loco Con colorita Casa Fantasma El auto adhesivo De la Coca-Cola De los casa fantasmas Todo era bacán Así que Nada Pobre Era muy feliz Llegando a la casa A jugar a este juego Pobre Encima lo tenía en Atari Así que voy a Creerme Un casa fantasma ¿Cachai? Ahí Ahora Lo que sí Bueno Hay algo que les creo Contra La película Que salió Ahora El año 2006 Creo El año pasado La huevanda Sale una mina Que película Más de mierda Sorry Pero es la peor Película Que he visto En mi vida Ya O sea Destruyeron Toda la La saga Huevanda De los casa Fantasma Con esa Película Con minas Huevanda Y huevanda Super huevanda De la película Nada Nada Un cero de izquierda Así que Yo me voy a quedar Con la película De los casa Fantasma Uno Que siempre va a ser Mi preferida Y la ¿Cómo se llama? Y la dos Igual está bien La dos ¿Cachai? La película Los casa Fantasma Igual era buena No era tan Fome ¿Cachai? Pero la tres Con esa Hueva Con esas Minas Huevanda Un bodrio Película Esperemos que saquen La cuatro Entonces Ya volvamos Acá a nuestro Juego Miren Si se fijan Acá en el centro Dice Zul ¿Ya? Resulta Que acá Estos fantasmas Se tienen Que juntar ¿Cachai? Porque aquí Es donde Ellos van a invocar Azul en realidad ¿Cachai? Que él Es como el demonio Que viene de otro universo Y quiere como Dañarse el planeta Como decían En la película ¿Se acuerdan de Dana Barrett? Que era la La novia de Peter Beckman Ya Aquí Hay como un cofre Que debe ser Eso Eso debería ser Ella Que habían dos personajes Que era La guarda barrera Y el maestro de llave Ahí está la llave Y ahí está La guarda barrera Me imagino que Esos dos Son ellos dos ¿Cachai? Entonces Cuando esos dos Se juntan Se vienen acá al centro Y invocan azul ¿Cachai? Como en la película Entonces Nosotros Mientras tanto Tenemos que cazar Fantasmas Hacer dinero Es como Parte del show Tenemos que lograr Tener Más de 10.000 En dinero Antes de que Puta Los fantasmas Se empiecen a poner Más satánicos Así que Bueno Eso Es como muy parecido A la película A la 1 Bueno Un jueguito de activición De por sí Hemos terminado Otros juegos de activición Acá en el juego del recuerdo Juegos buenos Pitfall 1 y Pitfall 2 Oye Pitfall 2 Que me costó En ese tiempo Era satánico Ese juego De verdad que era Verígido Es difícil Pero aquí está terminado En el juego del recuerdo Creo que hace unos 3 años atrás Lo terminé Y aquí seguimos jugando Terminando juegos Del recuerdo Para usted Los juegos que a uno Lo hacían sentir Vacán No esas weas de ahora Bueno A pesar de que Igual jugué a los Casas Fantasma En la Xbox No lo puedo negar Lo encuentro genial Ese juego Me gustó harto Es fue como Una continuación De las películas La real continuación No la cagada Esa con Mina Pero bueno Bueno Hay otro juego Casas Fantasma Que tengo Que estaba La plataforma Steam El Samsung No sé cuantito Que lo podéis jugar De a cuatro playas Muy buen juego También Muy entretenido Es como Un estilo Smash TV Ya Listo Estamos Ready Vamos a ir A hacer un poco Las ¿Cómo se llama? Las trampas Ya Y ahí Se dan Nuestros Casas Fantasma Bueno El juego Es bastante lento Si tenemos Como para rato Estar acá Vamos a empezar A viajar Por la ciudad Y a buscar Fantasma Ya que Esta Esta va a tener Fantasma A ver Pegamos otro Nada Ya es Entonces nos vamos A dirigir para allá Entonces Bueno Hay un Fantasma Como se pueden dar cuenta Igual Es un poco Un poco monótono Ahí estamos Mucho rato Viendo el paseo En auto Ese tema De capturar Los fantasmas En el camino Es como No sé No te apuntas Esa Pero te evita Que cuando Los fantasmas Se vayan Se vayan Como a reunir Para invocar Al matchmallow Los detení Un poco Los detení O sea Ahora hay un poco El tiempo ¿Cachai? Evité que se Se transformen En el mono De nieve Pero eso ya Cuando está Puta El city Pk energy Al ¿Cómo se llama? Al 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 8000 9000 No voy a decir Ahí van a cachar Que los fantasmas Se vuelven Locos Mientras tanto Nosotros aquí Atrapamos a pegajoso Al famoso Pegajoso Vamos a ir Aca de atrás Ahora Ese fantasma Pegajoso Nunca fue amigo De los cazafantasmas Pk bueno En la película No era amigo De los cazafantasmas Y puta Cuando estrenaron Los The Real Ghostbusters Que eran los que estaban En Que eran los monitos animados Ahí era como La mascota Pk bueno No hay que ver esa Nunca fue Un amigo Me acuerdo que también Tengo Casete de VHS Lleno de esos monos Me encantaban Y de por si Me compré Todos los personajes Y toda la wea Tenía hasta el auto Pero bueno En realidad No tenía el auto Tenía como O sea Tenía un auto En los cazafantasmas Pero era como Una wea Que se transformaba En mantis Empática la wea Wea De los 80 Cuando los tiempos Eran mejores A ver Vamos A pasar por la ciudad Ya Allá hay un Acá hay una Una casa embrujada Claro Y conseguir Electo 1 En esa época Puta No Tuve la suerte De que me lo iban a comprar Pero cuando llegamos A Otto Krauss En ese tiempo Una tienda chilena Muy famosa En los 80 No estaba No estaba la wea Estaba ese otro auto Que era como Un Volkswagen Que se transformaba En un mantis Así que Obligado a tener eso Vamos Mira se me pasó Un fantasma Estamos llegando Entonces Acá Consumiendo Fantasmas Con nuestro Super Ecto 1 Con la Cacha Con una Aspiradora En todo caso Ahí se tiraron Con colocar una Aspiradora Acá en el juego Podrían haber colocado Algo más Cool Pero una Aspiradora Que más divertida En los casos Fantasma Bueno En realidad Cero En producción Aquí en el Atari Wea Se me va a ir Este fantasma Que vamos a hacer Veamos que pasa A ver ¿Vendrá para acá El weón O no? ¿Ves para acá? Oh Backspader Go back Ya Nos echaron Se junté los rayos Pue Weón Sobrecargué Vamos a tener Que volver a la base Al Ghostbusters Headquarter Los cuarteles De los casos Fantasmas Para que Nuestro Nuestros casos Fantasmas Se Rehabiliten Ya Vamos a tener Que ir a buscar De nuevo Los Fantasmas Por la ciudad Acá Llegamos Rápidamente Nuestro Ecto 1 Era acuático El Ecto 1 En la 2 Como que Le colocaron Más cosas Ya Vamos 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 Por ejemplo Juego Juego de video De Atari Donde Podemos jugar Con los vehículos Clásicos De los 80 Como por ejemplo A ver No sé El El auto De Mad Max El Interceptor Del AS B8 Ahí podemos Ocupar Al Al autito Del AS B8 El juego De los casos Fantasmas Ocupamos Lecto 1 El Duke De Hazard Está el juego De los Duke De Hazard En Atari Ese también Lo tenemos que jugar Igual es cuático Y es muy fácil También Es pasar unos niveles Saltar unos Unos ríos Evitar a los carabineros A los carabineros A los Pacos A los Alguaciles A Linus Que siempre te perseguía Y lo terminás Es muy corto Y muy fácil Lo que sí Tenía como varios Varios circuitos Entonces eso Lo hacía como Un poco difícil Ahí estamos Y ahí Que otro vehículo Más De los 80 El ¿Cómo se llama? El DeLorean No hay un juego De volver al futuro En Atari O no lo he cachado Vamos a investigar Si hay algún juego De volver al futuro En Atari ¿Qué otro jueguito más hay? A ver El Kids Del Auto Fantástico Tampoco he cachado Si hay un juego Del Auto Fantástico Vamos a revisar ese Hay otro juego más Que se llama El Match Que era de la serie Match Que era un helicóptero Que tenía que ir a rescatar Cuidado Es que estaban enfermos Ese también Lo vamos a jugar después Ya Vamos bien Vamos Piola Estirando Fantasma Un poco pegado El tema De jugar Los Casas Fantasma Porque esta hueá Es como demasiado lenta Vamos Esperamos que se ponga rojo Ahí Ahí Ahora Vamos Como fuera Un hotel Podrían haberse esforzado Un poco más En el diseño De los Casas Fantasma Bueno En el jueguito Ya Ya pues Ahora A ver Ven para acá No sé si Allá Ahí está Vamos Perfecto Si Mira Aparecen Como unos monos Azules Con pantalones Blancos No sé Como jugadores De fútbol O sea Del Soccer 2 Si Porque después Yo y este mismo Juego En Comodor Se había La raja Nada que ver La raja Esta hueá Mira tengo que esperar Que la hueá A ver Nada Mira Aquí hay otra Le vamos a atrapar Estas fantasmillas Ahí Esta se puso roja Y la otra también Buena Más plata Para los casos Fantasma Yo creo que ya Vamos a llegar A los 10.000 pesos Y le vamos a poder Devolver al barco Las 10 lucas Que nos prestaron Vamos bien Vamos bien Ahí chupamos Todos los Fantasma Ya Perfecto Y ahora Vamos directo A capturar A pegajoso Esa otra hueá Podrían haber creado Otro fantasma No siempre haber colocado A pegajoso Pegajoso Slimer Vamos Cláser de caso Fantasma Compadre Y ya listo Y la trampa Nada que ver Si la trampa Sería como así A los lados Como un Ya no tengo trampa Voy a tener que ir Al Ghost World Al A los casos Fantasma Quartos Headquarters Ghostbuster Headquarters Quartel Si se fijan Si se fijan El vehículo Atrás Tiene como Un motorcito Que yo le agregué Que ese Va a evitar Que el Machmello Destruya Un edificio Entonces cuando Los fantasmas Dicen O sea Como tengo El detector Del mono De malvavisco Que está Debajo De la De la sirena De la Delecto 1 Se va a poner Una ciudad En blanco Entonces cuando Se ponga En blanco Yo activo Esa hueá Y los fantasmas En vez de invocar El Machmello Para que destruya Una ciudad Lo atraigo Hacia mi Y Y no Destruye El edificio Cachai Y evito Que el weón Haga cagar En la ciudad Y así Que a mi también Me quiten plata ¿Sabes? A eso Del Ghostbite Esa hueá Que ando trayendo Atrás Como un motorcito En el auto Para evitar Que me saquen Luca Y para evitar Que el El Machmello Destruya la ciudad El Stai Puff Llegamos acá No hay nada Ahora sí Me queda Una trampa Capturador Y vamos a ir A los cuarteles De los casos Fantasma A vaciar Nuestras trampas Porque claro En este caso No puede comprar Esa hueá Que tú la estás Trayendo en el auto Que te evita Que ¿Cómo se llama? Que tengas Que ir a Dejar las trampas O a vaciarla Al super contenedor De los fantasmas O bueno Ya que era algo Que se colocaba Detrás del Ecto 1 Del vehículo Pero igual Nuestro auto Rabio Es bueno Y no hay mucho problema Ir a dejar Las trampas A los cuarteles Buenas Oye menos mal Lo atrapó Si yo aprieto La barra Me dice Cuanto Cuanto tengo Tengo Backstack Power 85 máximo 2 MP Traps Y 3 hombres Bien 2 MP Traps Entonces tengo 2 trampas libres Y 3 casas fantasma Están En buen estado Han sido chupados Por algunos Slimers Como en la película Cuando chupan Al Dr. Peter Beckman Pegajoso En el En el En el En el hotel Me daba miedo En esa parte Me daba miedo Como un pegajoso Gritaba Salía como Gritando Y chupeteaba Al weón Cuál era asqueroso Me daba miedo En esa época Como volaba La weón Vamos a ir al tiro Acá arriba Vamos bien Al parecer No vamos tan mal Era este fantasma Y ahora llegamos ¿No? Ya Ahí está Pevejoso Está súper técnica Asegurada Eh ¿Cuántas Cuántas trampas Cuántas plantas Tengo 69 máximo 0 MP Traps Ya Tengo Mis trampas Llenas Vamos a ir A la celda Al cuartel Vamos a ir capturando Fantasmita En el camino No vamos tan mal De dinero Tenemos 14 mil Va bien eso Y ahí vaciamos Y ahí vaciamos nuestras trampas Y volvemos de nuevo A la acción En el cacha Habían tres Tres casas pidiendo auxilio Que estaban con fantasma Bueno ahí los weones celebran Se suelen a lecto 1 Y vamos a ir a otro más Al toque Al toque Al toque Harta el lucas Para los casos fantasma Oh Que la cagué Wea La cagué Oh Igual buena No estuvo tan mal Cueve principiante Vamos a ir al tiro Acá arriba Compa No hay wea No voy a cometer el mismo error Tampoco tengo que Cursarlo tanto el fantasma Porque De repente Atravesa el rayo Cachai Bueno los casos fantasma No podían cursar los rayos También esa otra wea Calma Esta wea De acá Vamos Pararle los carros A estos fantasmitas Se dan cuenta Que el fantasma Que va como sirena Arriba del Del auto Pareciera que tiene Una boina Una boina azul Este es el símbolo De los casos fantasma Las weas Que me fijo Igual podrían haberle Colocado más color Al autito Con algún detalle Más Se cacha Como que le hicieron Un poquito A la rápida Activición Me extraña Podría aquí En Atari Haberle puesto Más color Si Atari Igual la lleva Vamos Vamos Que se puede Nos cruzamos El tiro El edificio El frente Ya Ya ahí Nos estaría quedando Una trampa Todavía Vacía Que va a ser Para este lado Acá Ya Miren Se parece Al cuartel De los casos Fantasma Lo único que le falta Que haya Ghostbusters De hecho Está como La barra ahí Ya 18 Y ahora nos devolvemos La base A guardar Nuestros fantasmas Que acabamos de capturar Tag Vámonos rápido Nomás A propósito De Activición Me gustaría terminar Ese juego River Ride El primer juego Creado por una mujer Acá en el mundo Pero Sé que no tiene final Entonces Voy a entrar jugando Un juego Que No se acaba nunca Como un poco Desmotivante Pero podría jugar Más ratito Vamos a probarlo Vamos a ver Donde llegamos Vamos a hacer Varias grabaciones De hartos videogames Esta tarde Porque quiero jugar Estoy viendo Con ganas De jugar Muchos videogames Vamos Partiendo Por los Ghostbusters Ya Vamos acá Vamos a hacer Cortita Igual vamos Bien de Luca Hemos capturado Hemos capturado Hortos fantasmas No hemos fallado Parece que con Ni uno Bueno Les voy a contar Que uno Cuando termina El juego O sea Cuando ya llega Al máximo De Cuando ya La El Keymaster Y la guarda Barrera Como les decían En la película Se juntan Aparece el mono De nieve Gigante Cuando lo oí Por primera vez Que loco Que loco Me impresionó La tremenda gráfica Que había en pantalla Ahí van a cachar Muy divertida Esa parte Bueno Pero para un pollo Ver esa tremenda Imagen En esa época Era genial Igual era bacanda Piense que en ese tiempo Era puro pixel Lo que están viendo En pantalla No había en gráfico No había en 3D Ni nada Ya vamos Uh Casi no la agarran Vamos a mojar El tiro acá Ok Es que he rajado En el edificio El frente Puro capturando Fantamas Compadre Soy un The real Ghostbuster Vamos Allá arriba Cuántas trampas Tengo Una Empitrap Chucha Vamos a mojar acá Ya Se cacharon Que los fantasmas Empezaron a apurar Ya Eso quiere decir Que luego Va a aparecer El matchmallow Como tenemos Un sensor de matchmallow Tenemos que ver Alguna casa Que se ponga De color blanco A ver Ya ahí Listo Ya Evité que el Guadán destruyera Una Una base ¿Cachai? Menos mal Llevamos un camino Bueno Ahí apareció Lo que pasa Es que los fantasmas Si se dieron cuenta Hicieron un movimiento Que lo estaban invocando En una zona Y yo apreté El Esa Guaya El Ghostbite Esa cuestión Para evitar Que el Oh Se escapó Vamos Ya se están Como acelerando Mucho Los fantasmas ¿Cachai? Oye Se escapó El pegajoso Bueno ¿Cacharon? Tengo que estar pendiente De que no quede la caga Ya pues weón Puta El weón de mierda Este Ahora Che su madre Weón A ver Ven Ya Chao Nomás Vamos a estar atentos Por si el weón Nos quiere destruir La esta Ahí está Aprieto Listo Evité ¿Cachai? Aparece el mono de nieve Como Con la cara triste Ya yo me voy a volver Rápidamente a la base De los casas fantasmas A recuperar A mi A mi casa fantasmas Que lo Lo acaban de Atacar Ya Vamos a seguir Weón Capturando fantasmas Como sea Haciendo lucas Lo bueno que hemos salvado La ciudad O sea Hemos salvado Algunos edificios Que no lo No lo han logrado Destruir Ya Más platita Estar atento Voy a seguir Capturando Fantasma Vamos Que se puede Compadre Vamos Que se puede Chucha Uh Justo Justo Ya Buena Evité Weón Otra destrucción Evité Una catástrofe Del Batchmallow Vamos Que se puede Compadre Mira Fantasma De mierda Ahora Vamos Vamos Ya Vamos a ver Si evitamos Otra catástrofe Ya No pasa nada Por mientras Vamos a ir A la A la A la guardia De los casas Fantasma Vamos a hacerla Esta Vamos a estar Atentos Y Vamos a ir Al tiro Acá Vamos a chupar Este fantasma Que está aquí Cacha Que voy a hacer Casi 30 lucas Weón Capturando Fantasma Weón No es malo 29 A ver Veamos Si puedo A ver Si evito Otra catástrofe Vamos a ir acá Vamos a chupar Este weón Yo creo que Ahora Weón Mira Estamos En los 8000 A los 10.000 La weón Como que se revelan Cachai Hay que ir a la caga A los 9.999 Vamos Y ahora Atentos Veamos si Atacan los fantasmas Y apretamos la B Ya Ahí está Y lo detuve De nuevo Buena Ya perfecto Fíjense la llave Que Como Como se mueve Por medio de la ciudad Se mueve Súper rápido El Keymaster Y la Guarda Barrera Que son las dos piezas Que andan Moviéndose por el mapa Mira este weón De fantasma No se quiere Entrégate Sométete Maldito Vamos Buena ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya Vamos a ir a entregar Algunas trampas Y después Vamos a ir a A detener Algunos fantasmas Acá arriba Ojalá es que no Vamos a poner por acá Para detener Algunos fantasmas Y tuve uno Dos Ya Vamos a ir a cachar acá Ya estamos en el último Si se fijan 9479 9482 Tenemos 30 y tantas lucas Hemos duplicado Ya Lo que el banco Nos prestó En principio Yo creo que este Es el último fantasma Que capturamos Y ya nos vamos A ir a detener Azul Yo voy a hacer algo Ahí antes De detener Azul Oh Maldito Ah La la ve Ah mira Justa Andan de azul Y tiene que cerrar El portal Ya buena Y aquí estamos En esta parte Yo voy a hacer algo Acá Porque Creo como Como que Eh A ver Lo voy a Lo voy a Porque esta parte Es súper brígida ¿Cachai? Tenemos que pasar Justo entremedio De las piernas De este hueón Y aquí Podéis morir Puga Ya Se me iría Toda la verga Es lo que no quiero A ver Por ahí Ahí va uno Un poco más arriba Puede ser Y dos Bueno ¿Qué pasa? Que ahora nos muestran Esta escena Que llegan hasta arriba Y ahí están Nuestros casafantasmas Cerrando el portal Miren los perros Los perros Que salían en la película Felicitaciones Gracias por Gracias a ti Coeli El portal de los espíritus Del otro mundo Ha sido cerrada Tú Has ganado 5 lucas más En recompensa Desde la ciudad Así que tú Has hecho Mucho dinero Y puedes partir Con estos créditos Que serían 37.600 Tu nueva cuenta De número Es 66156 600 Escríbelo Abajo En un futuro Juego Partimos entonces Con 10.000 pesos Y terminamos Con 37.600 ¿Qué les parece? Y eso Sería Ghostbusters Aquí les estoy Entregando también Un código Para que ustedes Puedan jugar Con mi cuenta Que el nombre Era Coeli Y ese era el código Que se tenía que poner Al principio Ya después de esto Al apretar de nuevo Fechai F2 Parten Y ese sería Casas fantasmas De Atari 130 Que 800 Que L 65 Ya Hay muchas más Otras versiones Pero esas eran mis versiones De Atari Con las que yo Solía acogiarme En aquella Ya Bueno ¿Qué puedo opinar del juego? A propósito 1984 ¿Qué puedo opinar del juego? Puta Para la época Espectacular Entretenido El momento Cuando llegaba El match Melo Gigante Era súper emocionante Porque no era Cambiaba todo el aspecto Del juego De un mapa plano A una escena Donde puta Te encontrais Con un mono Que ocupaba Toda la pantalla ¿Cachai? A pesar de que estuviste Todo el rato Matando fantasma ¿Ya? Puta Te cambia Todo el esquema Y te dice Oh puta Tremendo mono Que sale en pantalla Y uno nunca se va a esperar Que saliera el match Melo Más encima Gigantesco En toda la pantalla ¿Ya? Por lo demás Los vehículos Están súper bien dibujados ¿Cachai? Para la época Podrían haberle puesto Un poquito más de talento Yo creo que La música del juego Se comió Casi toda la memoria De la programación ¿Ya? Porque Entre música Versus juego La música igual está buena O sea Va a ser de Atari ¿Cachai? Entonces Ya por lo demás El juego muy bueno Hay otras versiones Que son de este mismo ¿Cachai? Que están como Más remasterizadas Como les decía Antes Hay una en PC Sega Master System 2 Y puta Comor ¿Cachai? Que tal vez Tienen mejores gráficos Pero esta es la que jugué yo Y la que les quise traer Hoy en día Aquí en el juego del recuerdo Bueno Espero que les haya gustado Esta pequeña chambonada De los Casas Fantasma Una de mis películas favoritas Y nos estamos viendo ya En otro juego del recuerdo Les dejo un gran abrazo Que estén bien Cuídense Gracias Gracias